Estamos de nuevo en esta esquina emblemática porque hoy cumplimos 5 meses. 5 meses de que todavía no se han terminado las obras. 5 meses que todavía mucha gente está viviendo en casas que están destruidas. 5 meses que pensábamos que ya podíamos tener Alta Córdoba, no como antes, pero mucho mejor. Y estamos acá, reunidos los vecinos, autoconvocados todos, porque esto continúa igual. O peor, porque está por llegar el invierno, la lluvia y todo lo que se espera en este año. Nosotros creemos que la municipalidad es responsable de esto, porque si la química actuó de esta forma fue por la impericia y la negligencia de los funcionarios que no supieron operar y controlar lo que había en la química. Hoy nuestras actividades, más que todo, es desmentir, seguir desmitiendo al gobierno municipal, al provincial. Y lo que seguimos pidiendo son las mismas exigencias de siempre. Que se haga un plan de obra para todos los damnificados, que hasta el momento no se hizo. ¿Hay cuánta gente todavía sin atención total respecto de las cuestiones psicológicas y de las cuestiones materiales? ¿Ustedes lo han podido mensurar? La parte, no sabemos la cifra exacta, pero sabemos que la parte psicológica no se ha puesto atención en ningún vecino. Tenemos, últimamente tenemos un fallecido, un señor que le superó la situación, ya fallecido, todavía tenemos una víctima fatal. Tenemos un joven víctima que ha sufrido lesiones y la municipalidad y ninguna institución ha dado respuestas a esto. Y sigue la gente, en este momento, muchos metidos adentro. No hablo adentro de la casa, sino adentro como persona. Tienen miedo, no hablan. Son todos efectos de lo que pasó y de esta soledad que se vive de no tener respuesta. Se viene todos los días a hablar acá y se habla, se anotan los papeles y van cada tanto y hay gente que todavía no ha sido relevada y estamos así.